Lo primero que yo soy profesional, soy gente, es parte de gente que yo soy profesional. Entonces, como gente, vamos a estar estabil, vamos a estar abriendo para la silla, y vamos a estar abriendo para cambiar el bienestar de mi trabajo. Pero es parte primordial, cómo mirar esta riega que yo tengo, desde el caso de aquí, esta riega de trabajo para la juventud bonaeriana, de la juventud que está viviendo en la juventud, entonces acepta la base, no se va a ir a la base, porque si no tiene base, vamos a formar la dirección, vamos a tener aquí. Entonces, vamos a tener espacio de trabajo para formar, seguir formando, seguir profesionalizando, pero vamos a ir a la base y decir para quién me trae. Me trae para el joven y su familia. ¿Cómo me trae para el joven? Me tengo escuchar el joven, me tengo atender con el joven, me tengo que trae para la organización, que está atender con el joven y la abonera, porque el joven está parte de una totalidad, y no se va a ir a su mes, y no se va a ir a su su, entonces, para que se vea, un mes está abriendo, un mes está sacando, para que se vea calidad, para que se vea calidad en el bienestar y el desarrollo de los joven. ¿Cuál es la organización? 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 con la Rosa de Charon, que tienen proyectos, organizaciones que traen el Vogueira, que tienen acceso a una organización grande arriba del terreno social y de educación, de la educación, de la educación, de la educación, de la educación, de las organizaciones que tienen aquí en Anan, con la FKPD también, para el Zona y el Zor, y esa gente está bien, y eso nos da satisfacción con el esfuerzo que nos hace. Y nosotros tenemos que tener más conocimiento, para estar juntos, para intercambiar, y eso nos da satisfacción con el día de la Vogueira.